la bolseta y estuvimos jugando muchas cosas como espera primero necesito una espada de piero el principal que se me rompió una onda y es esto todo concilia no las alujas en la canción qué es esto es el espada de ser más les muestro el kamehameha Que ya lo escribimos, que ya no sabré Jame, jame, ja Mata de una anterior, jame, jame, ja Se la puedo tirar antes de que descargue, mira Nada más que hace mi ritmo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Creo que la Kamehamehae me arrepentió ¡No, mira! Mira Mira, es que toca el aire libre ¡Ah, pero lo puedes descargar, o no! ¡Ah, miren, también les quiero buscar esto, ¿eh? Sí, dame, dame, yo te lo quiero mostrar No te lo hagas, te estoy creyendo Eh, ok, yo me voy apagando esto ¿Por qué? Son weas Creo que son weas y son textos Ok, igual, pero Lo más Aparte de esto Miren Es que en las alubias Que miren Si nos hacemos años No lo voy a hacer tan alto O sirven como comida No, las puedo comer Nosotros las encontramos Varios cofres de una mancha Estaba re linda Y también allá Por allá había un templo que también las Eh, está bien la idea Porque las manzanas de no Espera bro ¿Qué pasa? Yo le doy A noche Que sea Eh Luna llena ¿Dónde está la lunita? Ahí Ah, claro Pero ya está amaneciendo Ahora va a salir la lunita Y espero que salga Ay no No tenemos Ok, creo que va a tener que estar en el punto exacto Para que No, no tenemos Pero lo que no me gusta es la luna Está piolita Espera, creo que las armaduras se convirtieron en el gran salla marrón A ver, a ver, a ver Vamos a ver nuestra armadura Yo estoy investigando en un mundo en creativo y hay una que es la de hierro Creo que es la del gran salla marrón A ver, miremos como se hace la del gran salla marrón Gran salla marrón ¿Ves? ¿Cómo se hace la del gran salla marrón? ¿Ves? ¿Cómo se hace la del gran salla marrón? A ver, a ver Esa Esa Ahora nos dimos cuenta Como ven Ya tenemos el báculo ¿Verdad? Y vamos a darle por donde cositas Vamos a darle la bra Tiene mis flechas ¡Ahhh! ¿Y por qué no nos dan Kamehameha? Porque esto Ya sé por qué dice Kamehameha aquí Porque es como El Kike te deja Mira el Kamehameha Porque vos para que el arco funcione Tienes que tener flechas Sí, sí No, porque no tenemos el Kamehameha aquí Que se vean como las flechas ¡Ahhh! Y te andamos que rastearlos ¡Sí! ¡Ahhh! Ya habíamos conseguido al mundo ¡Ahhh! Sí, para los colegas ¡Ahhh! ¡Las misiones! ¡Pero! ¡Las misiones! No, re fuerte, mira Viste que la mate un golpe Pero mira Sin hacerle príncipe ¡Mira! No, es que no es que no se sepa Nada así Pero... ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huega! ¡Mira! ¡Mira! En mis tiempos no creada tanto No, es que no sepa No, es que sí que creo que la montan La... La focita A ver, vamos a probar la lulla ¿Pusiste a tirar el capítulo 3? Sí Oye, después vamos a tratar de meterle más a un mod Esta serie va a ser con mod ¿O no? No saben, queríamos meter un mod de backpacks 50 horas para encontrarlo Pero todavía no podemos Pero todavía no podemos Encontramos mod, pero que son una tremenda mentira Y tú tienes cosas como tus fotos y algo Eso aquí no importa más que el aeronol y el estatus de la foto No, digo Nada más me dijo O quieres que, no sé cómo se llama el mod Pueda permitir que puedes grabar tu foto y lo voy a rechazar Y le dejó igual Pero hay unos cosas No, no sé si ¿Están pedazos o algo? No sé, creo que sí Bueno, condenan al bajar Cuando nos están dando full bug Pero bueno, ya se va Ya se va a acostumbrar a esto Lo hago maldito Porque está en pedazos Porque está en pedazos La razón no oíamos ningún Cyberman Ah, podemos entrenar con los Cyberman Pero no sirve para Estas bolsas Sino que para ganar experiencias Y Mop, 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 mop Full lag Es que sí Es que hasta que nos acostumbramos Mod, porque encima tenemos varios Mods Mods O sea, ya se va acostumbrando En que anda menos la guía Oíste, Luli Ay, Dios ¿Qué? Ok, creo que vamos a desactivar unos mods Después Porque tenemos unos mods Activados Que no nos sirven Acá sí es mi alieno Hola Hola Se convirtió en esto Yo no metí a un cocinio acá Yo metí a un Armero O sea, un herrero Tía, no jodas Ok, ya tengo mucho hambre Ni me doy cuenta Y me voy a quitar un poquito más de vida Va, tío Ay, que morir Vamos a ver Mira la Lulia Uy, creo que estas son Eh Manzanas Encantadas Pero no sé cómo Concedimos 17, amigo Yo conseguí En una Mineshub En la Mineshub Que fuimos Y también Pero ahora está lleno de cofres Literal ¿Será que cofres? Que las de noche También sean aludias Podría O puede ser Esas sopas Que le dieron a Ocú Uh, ¿qué es? Ah, la espada de Tron ¿Qué espada te hiciste? La de Ir ¿Cuál? La espada Ok, sí Sabemos que las aludias No eran pero Las manzanas De noche Y bueno Este es el mod El show ¿Qué? 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 ¡Vegeta! ¡Vegeta! Tío, tío, tío Que nos mata Vegetta, tío ¿Qué? ¿Qué están jugando conmigo al béisbol? Nos matan Vegetta No Cyberman Cyberman ¿Qué tiran los Cybermans? Eso no se cuenta Porque les estábamos mostrando Moti, esto para muchos no es un capítulo Enseñando el mod Eh, que descargamos No, pero igual Eh, no va a ser una serie hardcore Sí, va a ser Creo que te dejas tres, cuatro vidas Para morir a nosotros no quedan dos Ay, tío Ahí está el Cyberman Tío, lo lanzaría un jamejamejag No No Lo puedo lanzar estas Pero no tenemos Los Vegetas Moti No murió Andá, ya, hace un escudo Para pegarle a los vencetitas No tengo madera Es excelente Y los ayudamos a seguir Ah, claro, fíjame Hola, Bayman ¿Qué? ¿No se mueve? No dropean nada ¿Qué? Ay, vamos a ver Ya estoy rompiendo toda la casa Luli, pobre Mi casa Mi casa Ok, ya hacemos el escudo Y Luli deja de ser el bobo Mi casa Mi pobre imbécil, casa Bueno, imbécil, no Mi pobre Y ok, yo y Luli vamos a probar Qué pasa si miramos la luna llena Así que bueno Adiós